muy buenas a todos miguel y bienvenidos al grupo en series 4 bienvenidos al séptimo episodio de la campaña de sucesión con oscobia vamos a continuar esta travesía travesía que vamos a vivir francia cito voy a poner a francia de rival por supuesto me preocupa que hemos que por dónde está jugando también me preocupa mucho me preocupa mucho porque sin un aliado sin un aliado va a haber un par de complicaciones como vamos con el tema institution spread no sé si no los puedan ofrecer los burgueses no y si hacemos esto evaluamos un poquito en la moneda pero a cambio pues adoptamos la institución del renacimiento lo cual igual nos va a ayudar a subir tecnologías dos tecnologías para ser precisos y aún así seguimos atrás en tema tecnológico pero bueno ya es estamos muchísimo mejor también voy a despedir a este consejero que me está carcomiendo la vida a cabo ya las naciones están bastante más tranquilizadas y pues empezamos a ganar un buen dinerito ahí combate a la corrupción bastante aceptable me gustaría subirlo un poquito más para que esto acabe rápido eso a ver, a ver, a ver esto sí, con eso va a tardar un poquito en bajar la corrupción pero vaya conseguimos unos objetivos ya tenemos la primera institución adoptada en mil tres años después pero ahora tenemos ahora hay que ahorrar puntos para las dos primeras ideas Polonia ¿ya tomaste ideas? sí comerciales bueno tú comerciales perfecto tú marítimas nada nada voy a que se consume en dolor nada tú bien tú Dios ¿tú religiosas? sí que no se pierdan las buenas costumbres ¿tú tienes tecnologías? no, no ahora tomas al Andalus al Andalus a la inversa me sigue sorprendido que el otomano no ataque a a a ese tipo no sé en serio qué piensa este hombre si quiere que va a poder ganar o algo pues se suele estar dando ya un astiobalico espantoso Circasia recupera su este y aún quiere ser vasallo es tributario pum un regorico no vendría cambio de planes olviden la paz tenemos otros asuntos pendientes que atender estos te aglutinas estos te aglutinas 34 casas perfecto ahora solo tengo necesidad de 4000 hombres eso repara un poquito las cosas y tengo dos de estabilidad y si se van empalmando pues no va a ser muy buena opción la verdad a ver ocuparíamos acceso militar de este hombre gracias vamos a forzar reunión personal 7 de 5 ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé también vamos a ocupar acceso militar de este hombre vamos a quitar esto tracción militar gracias y a ti vamos ya a reclamarte el trono pierdo 20 de prestigio mantenimiento 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 y la moral aguantame sin heredero aguantame sin heredero por favor aunque habría una guerra pero tiene 19 años va va es que va tengo que aprovechar ahora que este hombre no se integraría por 13 o sea que tampoco es por mucho o sea que debería que aprovechar sí o sí vamos a aprovechar vamos a reclamar el trono hemos reclamado el trono georgiano en el mes que viene de que declamamos la guerra le voy a dar un buen trono a Ludetani para que lo gobierne 23 de mayo 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 me rompe el matrimonio perfecto vamos 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 está no viene confirmamos estamos en guerra de unificación atención vamos a activar impuestos de guerra vamos a ver si tengo esto que me interesa mucho esto que lo voy a bajar al cabo ahorita vamos a ganar más dinero por el tema de que ya no vamos a estar con los núcleos así que es hora de avanzar vamos a avanzar hacia acá estos quiero que se queden aquí estos se quedan aquí estos se quedan acá estos acá y estos refuerzan en cuan vamos a unificarnos con georgia país ortodoxo que bueno bien ahora hay que pensar en los vasallos que tienen menos opinión o sea perm y reyazán hay que mejorarlas sí o sí vamos a mejorar relación y tú vamos a mejorar relación cuántas tropas tiene 8000 tropas no está mal ahora el problema sería que el otomano se le ocurra ah no está atacando a bizancio bueno adiós bizancio fue bonito mientras nos conocimos mientras nos amamos y todos esos sentimientos especiales que generamos el uno por el otro hacia acá hacia acá hacia acá perfecto vamos a unificarnos con georgia y ya después le doy de comer todo el caucaso y un poquito más a lo mejor porque creo que los claims permanentes rusos llegan por acá sus tropas van a estar casquetadas por acá atrás reclamación perdida o sea que ya tiene un heredero Konstantin Rorikovich muy tarde ya te declaré la guerra hace un noble perder un poco de legitimidad no no hay problema con ello la verdad me gustaría que esta guerra la terminara Ludetani porque ocupo tener opinión positiva para que la unión personal permanezca entonces me gustaría morir durante la guerra para que lo de Daniel acabara me pregunta ¿puedo avanzar hacia acá? si vamos hacia acá vamos hacia acá esto es hasta el 84 y esto es igual hasta el 78 bien para tener un Nassau y con Ashta de momento no sé eso no estaría mal eso no estaría mal tomar la capital es el objetivo de la guerra muy probablemente eso me serviría para más tarde atacar a Karakoyulu y expandirme por esta zona algo con el turco no sé no sé no sé a ver qué pasa ahorita que el sancio desaparezca cómo se reconfigura el poder uy pero no vamos a darle más independencia a la iglesia ortodoxa que vamos a poder cambiar la imagen cinco años más aunque muy probablemente yo me mantenga con San Miguel muy probablemente me gusta no tener sodaesca detesto también detesto no tener aliados competentes Genova acceso militar poder romper los excesos militares qué es esto atacante contra reconquista genovesa ganó Crimea esto es un lol ganó Crimea tocate ganó Crimea seren 5 de 5 porque bizancio ya no existe o se rompió el matrimonio no sé cuál de las dos no lo tenemos entonces por qué tengo 5 de 5 Génova y Circasia son 2 axos militares 3 vasallos 4 5 es que me rompió york el matrimonio que teníamos bien avanzamos va a ser un poco lento me gusta como se vemos Moscovia tranquilo grande poderoso me molesta mucho los estados que no lo puedo hacer quiero pensar que esto va a pasar tarde o temprano a manos de Teber o que Teber de declarar una guerra por conquista y se va a hacer con los dos territorios fácilmente porque yo no le voy a dar acceso a nadie así que se van a tener que quedar donde están esa es una yo ese territorio lo tengo que conquistar si o si porque es el único estado que me queda porque este estado está en la y esta tecnología 8 admin no puedo hacer más estados me gustaría poder una orden de que se centraran aquí los refuerzos que será esa opción pero pues no nivel 8 bueno punto 8 naciones de no oro vaya novedad muy bien pues muy probablemente tengo crimea y me voy a hacer con esto antes de tener los climes permanentes lo cual va a ser un lol lo que me preocupa es el tema riazan si me preocupa me preocupa porque tengo que o integrar riazan o conquistar small esto y se ve digamos que un poco complicado no voy a decir otra cosa un poquito complicado karty ha finalizado vamos esperarnos para que suba un poquito más la relación perfecto vamos a quitar esto quitamos también de una vez están huyendo lo cual me parece más que idílico hasta que no se hasta que se puedan ir voy a perseguirlos ahí está vamos a firmar unión con georgia no me da expansión agresiva vamos porque esto está está para ganarse tierras de secano tierras de secano ahí podría atacarse ningún tipo de problema vamos hacia allá para atacar no de momento no pues habrá que hacer otro asedio así que amigo rostov amigo perm vamos a seguir mejorando esas relaciones ahora vamos allá 5 de septiembre 1 de septiembre perfecto tú vuelves acá bien tengo un poquitín de desgaste genial que bueno lo pude haber evitado ya llega un pequeño contingente de refuerzo ya llega el 15 ahí está y con eso el teoría del ejército sigue ya está rendido vamos a quitar el rostov vamos a ver si acepta ya sigue aceptando no le voy a sacar dinero simplemente DC a la unión personal y se acabó tomamos las tropas y nos las llevamos al norte hacia acá hacia acá hacia acá hacia acá obviamente pues hay un país que hay que hacer muy 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 libre cosas que obviamente no no vamos a aceptar no no quería hacer esto esta que provincia es centros de gordas esto ya se va a ir al carajo y esto es cuestiones temporales quiero probar por ejemplo con este que es una media o mira con este vamos a probar y no por eso que simplemente son opciones que puedes ir probando poco a poquito en este caso la tregua con la hora de oro ha finalizado bien eso es bueno es muy 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 bueno Francia no tiene heredero Castilla tampoco tiene heredera mejor relaciones con Georgia nuestra nueva unión personal Francia no herederos Francia morir tras Tamara subir si tras Tamara chetado guerra de sucesión como probablemente vaya lo que ocurría iba a ser la boda ibérica no hay no hay mucho que esperar bueno volvemos a un pelo de paz y calma donde el objetivo va a ser como siempre en una siguiente guerra hacernos con las provincias que faltan de Moscovia ya para finalizar eso tener integrado pues Velosonero y Rostov como Dios mismo manda y vamos a ser los bueno ahorita que llegan a a su como se dice a su lugar de estadía las vamos a concentrar las tropas y a lo mejor reclutamos la nueva tropa Moscovita rusa para ver que tal bien sale el tema es de cancelar el acceso militar vamos a quitar esto de aquí cancelamos los accesos militares perdón un poquito pues de más de pues puntos cancelamos un acceso y otra cancelamos el otro obviamente pues si Crimea se hace todo esto pues Crimea va a ser como se dice devorado si Crimea no se lo come tarde o temprano o sea aunque lo dudo bastante tiene la mayor parte de las cartas a su favor obviamente influenciaron yo ya lo estoy influenciando ¿no? no a veces que no o al hacer la unión personal se quita la influencia y enviar obsequio 15 de abril aunque no les he preguntado es como se oye el audio o sea la música porque yo la tengo un poquito baja no sé ustedes como la sientan dinastía religión unión relación mejorada expansión agresiva matrimonio enviar regalo insultado insultado nos obligaron a la unión garraza en el pasado vamos de 30 60 70 puntos que son borrables medianamente esto no y bueno ahí está está hablando con mis enemigos porque pues quedaría un vasallo rebelde si no es hablar con los enemigos de su señor perfecto esto me deja con 30 hombres y soldadesca a mil por recuperar bajamos mantenimiento subimos combate a la corrupción y vamos a contratar esta nueva unidad stress slip que en teoría se recluta aquí automáticamente en la capital vamos a amasar estos para acá vamos a pasar estos para estos para acá y vamos a eliminar aquí este regimiento incompleto aquí que me falta un regimiento incompleto de caballería no vamos a dejarlo aquí uno vacío de infantería vamos a limpiarlo ocupo recuperar manpower este está lleno este está lleno está lleno y estas unidades que veremos en el siguiente episodio las nuevas unidades grises de Moscovia así como Manchuria tiene sus unidades púrpuras ahora Moscovia tiene unidades grises que analizaremos en el siguiente episodio por mi parte es todo me despido hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.